Vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis. Se va, se va gente de aquí. Se va, que toca muy fuerte. Queremos tocar un poquito más bajito esta parte del repertorio. Es un repertorio que pertence a la edad de piedra, exactamente. Pero que son canciones que sigo queriendo. Tienen mucho que ver con mi tierra, con las tuyas, con mis comidas. Gracias. Ella nunca iba, solo a funerales. Me contó lo mal que le había pasado cuando se confesó por segunda y última vez para casarse. Porque don Herminio, el cura deseada, un cura alto como una torre, pendenciero, bebedor, con un diente de plata, que con toda seguridad nunca había creído en Dios, le preguntó al confesionario, a mi madre, si se metía en mano mi futuro padre y ella. Ella se quedó muy cortada, era muy joven, se fue y dijo que nunca más iba a pisar la iglesia. Eso sí, cada año me llevaba a la romería de los mártires de Valdecuna, que es un valle precioso que está al lado de Mieres, donde se veneran a San Cosme y San Damiás. Un año, siendo yo muy pequeño, me agarró de la mano y ella se hincó de rodillas en el suelo e hizo el último trayecto hasta la ermita de rodillas. Había superado un cáncer y no sabía muy bien a quién darle las gracias, aunque eso sí, al médico que la había operado, ya le había mandado una cesta con embutidos en la matanza. Gracias.